Esta es una jornada a pedido de la supervisión de nivel inicial, donde se trabaja la alfabetización inicial, tanto en lengua como en matemática. Se van desarrollando juegos en base a lengua y matemática, y es la forma de trabajo por ahí que nosotros vamos dando a lo largo de todo el año con los niños, que es la nueva pedagogía que se está implementando a través de los juegos didácticos exclusivamente. ¿Qué tipo de juegos? Y nosotros trabajamos el turno mañana juegos de lengua y el turno tarde juegos de matemática. Yo principalmente con mi sala hicimos pescando palabras, es decir, que ellos pescan una palabra y junto a su familia tienen que buscar la otra palabra y ahí van haciendo puntaje. Y es lo mismo mi compañera que hizo el bingo de letras, que tienen cartoncito, que junto con su mamá, todo en compañía de un familiar que vino exclusivamente para jugar con ellos hoy. Justamente el rol de la familia, ¿cómo ven eso ustedes? Y nosotros, a nivel inicial, tenemos una característica muy importante, que siempre tenemos el acompañamiento de la familia. Al ser ellos tan chiquitos, siempre se cuenta. Viene, cuando se le convoca un familiar, viene el abuelo, la tía, la madrina, la mamá o el papá, en caso que no trabajen, ¿no es cierto? Así que es muy bueno y es muy riquísimo aprovechar ese esfuerzo que tenemos justamente en el nivel inicial. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a ustedes como docentes de los chicos al momento de incorporar estos aprendizajes? Y cómo ellos, a través del juego, van construyendo los saberes de otra manera. Que por ahí no se reduce solamente ir al papel, al lápiz, que también eso es una tradición que se tiene en el nivel inicial. Que muchas familias consideran que en el nivel inicial ellos deben venir a aprender a leer, a escribir, a hacer suma, a hacer resta. Y la verdad que con esta nueva mirada, nosotros estamos dando otro rumbo al nivel inicial. ¿Cómo cierran el año aquí en la extensión del NENI 2068? Nosotros tenemos unas jornadas el jueves que viene, en donde se entrega los diplomas a la sala de 4 y hacemos el cierre del año con peloteros, en donde los niños comparten tanto la sala de 4 como la de 5 y en donde los niños de 4 agasajan y despiden a los niños de sala de 5 que se van a primer grado. ¿Dónde va a ser esto y a qué hora? Eso va a ser acá en la extensión de la escuela, acá en las salas, la semana que viene de 9 a 12. ¿Cómo fue la inscripción, profesora? La inscripción en este año fue exitosa, la verdad que tuvimos un montón de familias que necesitaban el lugar y la verdad que es un año también distinto, donde tuvimos muchas, muchas familias que vinieron buscando el lugar y ya estamos completos tanto en la sala de 4 de turno mañana como en la sala de 4 de turno tarde. Estimativamente la matrícula para el año que viene, ¿saben cuál es de los que se incorporan? Tenemos en el turno mañana 25 alumnos que ingresan en sala de 4 y en el turno tarde también 25 alumnos que ingresan en el turno tarde. En una totalidad de 50 alumnos de sala de 4 estamos hablando para la extensión. ¡Gracias!